Hola, ¿cómo están? Este lunes, lunes de Semana Santa, pero está bien, con que trabajemos de aquí al miércoles está bien, pero el jueves les recuerdo que sí vamos a tener programa. No se vayan a... Antes de que presente a mis compañeros y antes de que a mí se me pase, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten, nos pongan la campanita para que les avise que ya va a empezar el programa. Y bueno, aquí estamos siempre lunes y jueves ocho treinta de la noche. Bienvenida, Claudia de Icaza. Hola, Lupi, si le damos la bienvenida a nuestro querido Luisinho, que viene cargado de chisme bueno. Hola, hola, muy buenos días. Feliz lunes santo. Oigan, estoy impresionado con la cantidad de cosas que están grabadas en el mundo. O sea, ¿qué será que solo a mí me hicieron trabajar en vivo? Sí, no son las... Bueno, pero no nomás nosotros, también ahí está, estamos viendo en el canal, estás en el heraldo. Sí, aquí todo está en vivo, es increíble, o sea, no grabaron ni las cortinillas. ¡Guau! ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Estamos, a ver, en pandemia, seguimos en pandemia, y la verdad es que ya sabemos que el martes es igual al jueves y el sábado es igual al lunes. Claro. Y ya, ya, Frank. No, y aparte la competencia está tan ruda que yo creo que hay que entrarle así. Claro. Oye, Claudia, platícanos porque ahora sí ya te vacunaste. Sí, chicos, ya me vacuné después de la tragedia que viví aquí en Cuernavaca. Simplemente lo resumo en no había vacunas, no había orden, no había organización, no había nada. Eso sí me queda claro. Pero, pues, yo tenía la oportunidad y, de hecho, lo hice desde febrero, de meterme a la página, de inscribirme en la alcaldía en la que, pues, yo vivo, que es, no, vivía, que es Coyoacán, que ahí tengo mi casa. Qué cosa más impresionante de organización, chicos, ¿no? A mí me lo platicaban y yo después de lo que viví en Cuernavaca dije, no, 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 no. O sea, eso no puede estar pasando. Les juro por Dios, una organización impresionante, una cantidad de gente al servicio que yo creo que es lo mejor que puede haber. Una cantidad enorme de gente llevándote, diciéndote estos se sientan, estos se paran, aquí está tu ficha, con tu ficha te vas para acá. Nos sentábamos seis porque una dosis de vacuna se reparte entre seis, un botecito. Te ponían en sillas relativamente lejanas, seis personas y, órale, a picarte, te quedabas treinta minutos esperando una reacción y luego, pues, ya vamos para afuera. Pero eran gente con banderillas que te decían, por aquí va esto, por acá va el otro, acá te sientas, acá das datos, acá qué cosa. Así sí se puede, señores. Y yo creo, les voy a decir algo, independientemente de que debe de haber una logística y un orden y todo, también nosotros, como pueblo cabrones, sujétense a eso para que no se armen de sus madres. Ya me vacunaron. Es correcto. Muy bien. He tenido efectos medio cañones después de la vacunación. Vértigo. ¿Cuál es claro? Ayer me dio horrible. Traigo cuerpo cortado. No he tenido calentura, pero ha sido vértigo, cuerpo cortado, cansancio brutal, brutal. Pero les digo algo. Qué maravilla tener cuando menos una vacuna ya puesta ahorita. Porque una vacuna de la Pfizer, que dicen que es de la... No, no estoy diciendo. La Pfizer, yo he leído, es de las mejores, que tiene un noventa y siete por ciento de efectividad y que si tú te guardas, porque no se trata de que vas, te vacunas y te vas a la playa, porque eso es lo más irresponsable que puedes hacer en tu vida. Vas, te vacunas y te guardas. Y si te puedes guardar todo el tiempo hasta la segunda vacuna y luego los días que te dicen que tienes que guardarte, es como vamos a salir de esto. Se creen que porque se pusieron la vacuna, en ese instante ya se pueden ir, como vi a algunas personas que se fueron a chupar, cosa que no... Mira, cuando nos dicen... ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro. Fue una chupada y a beber también, seguramente. Ahí. No puedes tomar. Bueno, lo de la chupada no importa. No, no puedes tomar. Había un señor que le estaba legando a la doctora, que estaba ahí con los otros. Oiga, pero, pero, vinito sí, no, una copita. Y le dicen, no, nada. En ocho días usted no toma. ¿Pero qué? ¿Una copita que tiene? No. Oye, Clau, y luego ya... Yo dije, pues, ¿para qué alegra? Ya que tienes ahorita la vacuna, empiezas a sentir ya cómo te controlan, cómo dirigen tu vida, cómo se han apoderado de tu vida. Eso es lo que quería aclarar, Lupis, porque hay que vivir la experiencia realmente para hablar. Entonces, ya teniendo dato duro, ya teniendo los pelos de la burra en la mano, ya siento un control tremendo de así, me siento otra, Lupis, me siento otra, como muy automatizada, pum, 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 así, ¿no? Independientemente de mis pinches vértigos que ayer casi me hacen caerme con mi bebé, que, qué, qué cosa más terrible me pasó ayer, me dio vértigo, te da desganada, ¿eh, Lupis? Plap, te llega, y el vértigo no es un mareíto ni de que te vas a ir así. El vértigo es cuando el mundo se te da vueltas, pero yo creo que el ching que me pusieron aquí, acá, es eso, me llevó a otro mundo, al mundo, a ese mundo donde vamos a acceder después de la vacuna, pues. Se trata de que te marees nada más, o sea, te marean, pero ya, oye, pero eso ya nos traerían mareados sin chip, ¿no? Además. Oigan, bueno, y comencemos porque resulta entonces que nos enteramos, apenas fue el viernes, me parece, o el jueves, no sé qué día fue, que ya salió Eleazar Gómez del reclusorio, que se declaró culpable, que tiene que hacer una, como esto de daños, reparación de daños a Estefán. Y disculpa pública. Y una disculpa pública, que la disculpa sí le alcanza, que pero para la lana no más creo que no tiene, porque ya la verdad es que la pura estancia, lo sabemos que así funciona en este país y en muchos otros, que cuesta estar en el reclusorio seguro, cuesta, y entonces, pues, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién sabe de esto? Pues lo primero que no va a pasar, Lupis, según yo, son los casi 500 mil pesos que va a tener que dar a, 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 este, no. O sea, eso no va a pasar. O, o habrán, habrán acordado con cómodas mensualidades, a lo mejor. Pero fíjate, no está trabajando el chamaco. Pero haya pensadoras, a alguien a lo mejor le da para que pueda pagar. Pero bueno, o sea, habrá que ver, Luis. A mí me impresiona un poquito la, la forma en la que manejaron las cosas y nos dan los detalles precisos, así, los datos duros, lo que al final no terminamos por entender y saber que está rudo. Ahí les va lo que a mí me contaron. Resulta que uno de los abogados de Eleazar es abogado de algunas otras personas famosas y además es amigo de una, de una muy querida amiga mía. Él la divorció. Entonces resulta que me vengo a enterar que nada pendejo, mi compadre. O sea, dijo, sí te doy los 500 mil pesos, sí doy la respuesta pública, sí voy a hacer la disculpa como me la pediste en los medios que me lo pediste. Todo lo que tú me digas, mi amor, como tú quieras. Pero, pero a partir de este momento me firmas un contrato de confidencialidad y tú no puedes hacer ninguna declaración pública sobre mí ni yo sobre ti. ¿Te parece bien? Y esto incluye a toda tu familia y a toda la gente que trabaje contigo, porque les voy a mandar más o menos unos 16 contratos para que todos me los firmen y les voy a mandar los míos en copia firmados de toda la gente que trabaja conmigo. Si es así, con muchísimo gusto abrimos la chequera y te hacemos el pago correspondiente, que por cierto me lo prestó mi hermana Zoraida con lo que cobró en Soy Barbar, y este, y después platicamos. Pues es que yo creo que está bien, está bien, la verdad. O sea, aquí, yo dije aquí que ella había aprovechado la canción que está promoviendo, tiene todo que ver con un asunto de maltrato y hace una connotación a Eleazar Gómez sin mencionar su nombre, pero pues todo lleva su, todo remite a su caso. Yo creo que está bien, porque si efectivamente yo, no es que yo no apoye a Estefan y ni nada, como mujer maltratada, por supuesto que sí, pero explotar el caso me parece que ya no está padre, ¿no? Yo creo que está bien que firme y que haga su carrera como cantante, con talento, sin talento, sin playback, sin playback, en donde ella quiera, pero con sus propios recursos. Porque deja a ella. Habrá muchos, ya sabes, que el primo del primo que dijo que tal, y que vende la entrevista porque también, que porque sabe de esto y del otro, y entonces van y venden la información. Y entonces aquí todo el mundo favoreciéndose. Yo creo que sí. No es que le demos, este, por su lado a Eleazar, pero yo creo que en ese punto, Lupita, perfectamente bien, bien, este, analizado, hasta aquí llegamos, en ese sentido, hacemos un arreglo, pero no va a haber más, este, ganancias después de. ¿Por qué? Porque. Está bien. ¿Y qué tal la revista de espectáculos que inmediatamente publicó en su portal, en su website? Pero los reos, los que compartían con Eleazar, están muy incómodos porque él tenía muchos privilegios. O sea, ¿cómo que no convivía con la población general? ¿Cómo que tenía su propio cocinero? ¿Cómo que tenía televisión? ¿Cómo que él usaba celular? ¿Cómo que tenía una cama especial? ¿Cómo que? O sea, pues, ¿cómo? ¿Con dinero? O sea, ¿cómo que? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Como él y muchísimos otros. Como muchísimos presos. Oye, que le pregunten a un abogado que anda por ahí, que el abogado de un chingo de políticos, que también, digo, no la pasa mal, ¿eh? O sea, sí, porque pues está encerrado, no lleva la vida que llevaba. Pero, espérame, y también te voy a decir algo, hasta Rosario Robles tiene sus ventajas, ¿eh? Ahí donde la vemos así. Allá adentro todo cuesta, todo cuesta. O sea, el otro día a mí me decía una persona que estuvo en un reclusorio desafortunadamente por un problema fiscal, que es el hotel más caro del mundo. Sí. Oye, y a propósito de reclusorios, entonces, a ver, Luis, cuéntanos, aquí Claudia y yo aquí, cuéntanos cómo está eso de que agarraron al cirujano o fake cirujano, o cirujano wannabe, o mentira bien apócrifo, Juan José Duque. A ver, cuenta, cuenta. Bueno, pues la madrugada del viernes, para amanecer sábado, aparentemente en la calle donde él vive, en la colonia Condesa, empezó a haber un dispositivo que incluso se empezó a leer en redes sociales de que había una cantidad impresionante. O sea, estamos hablando de gente con metralletas, o sea, arriba de los edificios. Realmente, yo no sé exactamente en dónde vive, pero sé que es en la colonia Condesa, muy cerca de Amsterdam y del mercado de Bajío. Entonces, aparentemente, empezó a haber así mucho movimiento, hasta que de repente subieron a un penthouse, que aparentemente es donde vivía el doctor, y empezaron a catear, llegaron con una orden de cateo a la propiedad en la que él habita, y ahí apareció el peino. O sea, tenía posesión de pistolas que son de uso exclusivo del ejército, tenía sustancias tóxicas que no creo que sea necesario. Sobrecitos, sobrecitos de droga. Exacto, que no creo que sea necesario que las especifiquemos, pero bueno, había hierbas y polvitos. Cositas, cositas. Vaya, sustancias prohibidas que definitivamente excedían por mucho el consumo privado, que aparentemente ya es legal. Entonces, es increíble cómo después de todo el escándalo de mala praxis y de la cantidad de querellas legales que tenía por ese asunto, resulta que viene a caer por narcomenudeo. O sea, no es muy lógico. Ahí hay algo que está pasando. Hay una parte del cuento que no nos cuenta. Porque, o sea, cómo pudo haber sucedido todo esto al mismo tiempo y que haya reventado la bomba por el otro lado, pero finalmente la detección, la detención se haya dado por este asunto. Obviamente está privado de la libertad automáticamente. No ha sido recluido todavía en un reclusorio. Aparentemente la fiscalía lo colocó en unas de esas propiedades que tienen, que son casas aseguradas para correr el proceso, porque además él se declaró como testigo en peligro. Entonces, esto va a modificar muchísimo el ángulo de la situación y sobre todo, pues imagínense la cantidad de gente que hay protegida. Las imágenes fueron exclusivas de Chisme No Like, este programa norteamericano de la televisión hispana en Los Ángeles. Ellos fueron los primeros en publicarlo, pero además lo hicieron acompañar. Oye, a ver, ¿quién? ¿Quién? Perdón, Luis, que te interrumpa, perdón. Pero aquí en México, quien reportó, la primera persona que reportó la detención del doctor fue Carlos Jiménez. Estoy de acuerdo. Un estupendo reportero de Nota Roja. Es un brillante. Wow. Ah, bueno, pues ahí está el desgreñadero. O sea, que Chisme No Like dice que Carlos no fue. Carlos, en realidad, a mí las horas me hacen pensar que fue el primero. Ellos dicen que no, pero la nota que acompaña a la detención y a los hechos duros de lo que sucedió, esa es la que es más impactante que todo junto. Resulta que la investigación va a alcanzar a las personas que tuvieron contacto con él para ver si están o no involucradas en la red de narcomenudeo en la que lo involucran, porque tiene otras cosas que ver. Entonces, a temblar la mitad de toda la gente a la que le hizo tratamientos. Y, por supuesto, inmediatamente los mariachis callaron en la casa de Alfredo Adame, que lo defendía a capa y espada, y regrupero aprovechó para decir chíngenselos a todos, ya saben, mi compadre, ¿no? Entonces, este, se está poniendo muy fuerte. Creo que sí, insisto, o sea, yo por todo el análisis que hago de lo que está sucediendo y lo que había sucedido antes, insisto, hay una parte del cuento que no nos están platicando y que seguramente nos va a resultar escalofriante con el tiempo. ¡Santo cielo! Pues aquí lo preocupante es, ¿para qué anda Alfredo Adame poniendo la mano en el fuego por alguien? Porque Alfredo, con tal de llevarle la contraria a quien sea, agarró y empezó a defender a este doc. Y te voy a decir algo, si alguien es, pues, que le encantan las armas, que me acabo de enterar dónde las tenía, cómo las tenía y todo, por Maripaz Banqués, es Alfredo Adame, ¿ok? Entonces, qué bárbaro, Alfredito, imagínate ahorita que quiere volver a la política, pues... No, pues estoy en su momento, ¿verdad? Porque los políticos ahorita, exactamente así, que si es violador, que si es esto, que si es el otro... Había un panista, y él estaba leyendo huachicolero, o sea, otro que estaba acusado de violencia, y bueno, tenemos unos candidatos... La que quiere ser, oye, la que quiere ser gobernadora de Nuevo León, que ha hecho el ridículo, primero lo hizo, y luego lo siguió haciendo, y luego peor, porque cada vez que se quiere defender, más se mete en el hoyo del estiércola vieja loca. Le dijo al periodista Julio Astillero que él ya no conocía a Ranieri y que jamás lo había visto, y pum, el candidato prista saca el video de que hasta traía su bufanda amarilla, lo cual la hace ser coach, o sea, aparte de la organización de Nexium, esta secta, o sea, que... No, si nuestros candidatos están maravillosos. Te digo, entonces creo que se está poniendo ad hoc este Adami, independientemente de lo bravucón que es, que también otros políticos, pero Adami, que bárbaro, híjole, que... Oye, ¿y qué entrevista viste, Claudia, que nos estabas contando con Maripaz Vanquels? Fíjate que no está tan mal el programa con Mimi. Mimi, Mimi conmigo. Mejoró bastante. Mejor. Ahora que regresó, mejoró. Sí. La he estado observando porque como hubo mucha crítica y yo no la había ponido porque tenía COVID, ahora la he estado viendo, y te voy a decir algo, la entrevista que le hizo a Maripaz Vanquels, qué bárbara, porque yo era una, si tengo que aceptarlo, que sí criticaba a Maripaz de algunas cosas que había hecho en contra del bolsillo de Adame, de que le sacaba la anita y ayudaba a los hermanos, o que le pagó el disco a la hermana sin que supiera Adame, o cosas así. Pero espérenme tanto, ya viéndola narrar cómo fue su vida con Adame, Dios de mi vida. Y una cosa en donde yo les voy a decir, porque tú puedes hablar cualquier cosa, sacar las frases más pregonas para matar cualquier duda, que no caes. Entonces, Maripaz Vanquels, les juro por Dios, de una manera ni siquiera dramática, pero que al final de cuentas sí imprimía eso, porque alguien que se victimiza de una manera provoca lo contrario. No, con Maripaz yo estaba con la quijada en el suelo, porque Adame sí es un hombre que sí lastima y violenta a la mujer en todos los sentidos. Maripaz dice que hay muchos libros que hablan de eso, pero cuando te pierdes, cuando acabas desdibujada viviendo con un hombre, que fue lo que le pasó a Maripaz, que lo único que ella quería era que funcionara su matrimonio, porque ella sí dice que se casó súper enamorada, pero que llegó un momento en que ella vivía con un temor tremendo, porque imagínate, influía en el color de pelo que ella se ponía, en el corte de pelo que ella tenía que traer. Ojo, cuando iban a una ceñita normal o que fuera en el coche, agarraba a Alfredo Adame y como se le cerraban o lo que fuera que pasara en la calle, no es que se bajara con la pistola, pero agarraba y por el espejo enseñaba la pistola a quien lo estuviera amenazando. Sí, y dice Maripaz que había pistolas en su casa, y te voy a decir, una en el coche, obviamente, en el portaguantes, o como se le pueda llamar, otra en el buro. O sea, Adame, si salía del cuarto, para que me entiendas, ya podía tomar la pistola que tenía en el baño. Y si salía del baño, ya podía tomar la pistola que tenía en la sala. Así vivió Maripaz el terror con Alfredo Adame. Creo que fue muy, muy, muy objetiva, porque en ningún momento dijo, qué horror con este hombre. No, asumió que se había casado con el hombre que pensaba que era el mejor hombre que podía ver, el mejor partido que pudo haber elegido. No viven bien porque, fíjate que los hijos ahora, los tres hijos se pusieron las pilas. Obviamente, Maripaz no puede, de por sí dejó su carrera artística, me explicó, por Alfredo Adame. Claro, es lo que te iba, perdón que te interrumpa, Clau, pero es lo que te iba a decir. Seguramente ya muy vulnerable queda, porque Alfredo le debe haber pedido que dejara su carrera, y ella tiene que aceptar todas estas condiciones, porque la ha controlado económicamente. Así fue, porque es la manera en que un hombre empieza a controlarte de todo. A ver, yo a ti te nulifico en la cuestión profesional, luego te nulifico en la cuestión personal, porque no debes andar arreglada ni peinada como tú crees, sino como a mí me gusta. Y empiezas a nulificarte. Agregado a esto, como lo explica Maripaz, que tuvo los hijos que ella quiso tener, que además habla de los hijos, que de veras está fascinada con sus tres hijos, y le salieron buenos los chamacos, porque a lo que yo iba ahorita, es que Maripaz no ha podido trabajar, un día está en la sala llorando, baja a uno de sus hijos, le pregunta que qué le pasa, y Maripaz le dice, es que, o sea, no me va a entrar dinero. Están vendiendo pasteles. Ok. Maripaz es muy buena para la cocina, obviamente ella se dedica a eso, pero cada uno de sus hijos, uno maneja las redes, la promoción, el más chiquito, creo que es, no sé si es el chiquito o el mediano, es el que le gusta la cocina, le gusta todo eso, lo hace con su mamá, y otro en la cuestión administrativa. Ok. Cuando tú acabas de ver, y llevó muy bien, tengo que aceptarlo, porque me gustó como Mimi llevó la entrevista, de una manera muy humana, creo que no le faltó a Mimi picar donde dolía para que saliera todo eso, para que realmente se entendiera cómo había sido la vida de Maripaz. Creo que logró un buen trabajo Mimi, aunque no es periodista, pero es artista, y seguramente también como artista te cuestionas lo que te gustaría que a veces te preguntaran y no te preguntan, para que la gente sepa cómo eres, ¿no? Me cae que de poquito en poquito deshizo Adame de lo poquito que uno puede creer que Adame tiene como caballero, como buen papá, como una buena pareja. A mí me da mucha pena decirlo porque yo siempre lo he dicho en este programa, Adame me cae bien, yo trabajé con él en hoy, me divertía mucho con Adame, pero no es lo mismo. Tener un compañero divertido, ojo, a tener una pareja como Maripaz tuvo a Adame, que la desdibujó completamente. Sí, la que la controlaba. Ajá, y creo que la mujer ahorita le está costando trabajo volver a recuperarse lupis, pero te lo, bueno, hasta dice del color de pelo que trae ahorita y del corte, que es prácticamente como decir, este soy yo, no lo que quería aquel. ¡Qué horror! No, es que esa es otra forma de violencia fuertísima, porque además es la que menos se nota, porque nadie te la cree, al contrario, pues imagínate, todo mundo veíamos un Alfredo Adame charming, galán, muy simpático, que como en el programa hoy, pues qué divertido, qué padre. Y lo que estaba viviendo Maripaz, que a lo mejor hasta se tardó en darse cuenta, porque generalmente se justifica. No, pero seguramente si me dice que me vista así es por mi bien y si me... En realidad, no, es una forma de control y cortarte el ingreso, pues ya ni se diría. Es que, a ver, lupis, lo primero que van contra ti es con tu autoestima. Claro. Y cuando te rompen la autoestima, ya pueden ir forjándote como se les hincha su rebelde y entonces ya te hacen creer efectivamente que si tú te maquillas de una manera, está mal, por ejemplo, otra de las cosas que me llamó mucho la atención de Maripaz, que sí duele, ok, Adame estaba muy encabronado con toda la familia de Maripaz. Vamos a darle el beneficio de la duda de que tuviera algunas cosas que esa familia no actuó bien. Hasta ahí llegamos. Pero como le decía Maripaz, y así lo platica Maripaz, le decía, oye, por favor, deja tú lo que me lastimes a mí o a mi familia. Estás hablando de la familia de tus hijos. Tus hijos. Los estás lastimando porque ellos llevan el apellido de mi familia. Claro. Y a Adame le valía madres. Le valía madres y salía a vociferar como muchas veces lo vimos, hablar de la familia. Para los hijos fue muy difícil también esto. Y yo también entiendo por qué los hijos, no es que tomen partido, ¿saben? Pero creo que están en el lugar correcto. Se tienen que proteger. Hay que protegerlos. Claro. No, y aparte estamos hablando de que hay determinadas entidades filiales que son sagradas. O sea, si atacan a tu mamá, evidentemente te sientes trastocado. No importa que lo esté haciendo tu papá, a quien también amas. Pero, o sea, te toca el guamazo de manera indirecta. Y evidentemente sobre las lágrimas de tu familia, pues están las tuyas. O sea, es evidente que vas a brincar. O sea, yo aquí lo que creo es que esto nunca debió haber salido de las cuatro paredes de la casa de Alfredo y de Maripaz. Ellos debieron haberlo platicado en corto. Pero también entiendo la desesperación de la impotencia de Maripaz de tantos años de estar sometida, ¿no? O sea, es muy difícil. Bueno, no lo sé si lo es. Gracias a Dios no he vivido nada parecido, ¿no? Ni en mi familia. Pero sí me imagino que debe ser muy violento. Pero me puedo suponer la impotencia y la angustia de los hijos al ver que sus papás se están agarrando a chingadazos públicamente y que poco pueden hacer. Pero el primero en no cumplir con eso, Luis, niño, fue Adame. Y Adame ni siquiera, por ejemplo, te digo, lo que me encantó de Maripaz es que Maripaz ni siquiera se refiere a él con odio. Te hace llegar los sentimientos que para ella fue lo fuerte de que sus hijos sufrieran lo que Adame decía de sus tíos, que como dice Maripaz, ellos quieren a sus tíos y sus tíos quieren a sus sobrinos. Claro, claro. Es cierto. Oye, pues fíjate, para que veas la diferencia de esta entrevista que tuviste con la entrevista que ya mencionamos hace semanas y de la que llevamos hablando, que es la de Meghan Markle, que ahora salió el fin de semana, que Sharon Osbourne también tuvo que renunciar a su programa, que se llama The Talk, ya no va a participar. La llamaron racista por defender a su amigo periodista también, que también abandonó el show, que no quiso pedir disculpas, que era el show en Inglaterra, que se llama Good Morning, y entonces este hombre, lo que hicieron estos periodistas fue decir, no creemos en Meghan Markle, y los acusaron de racistas. Y entonces, como dice Sharon, eso es mentira, no somos racistas. Y lo que te leía al principio, claro, que lo voy a leer, lo que dice este periodista, Pierce Morgan, que escribió en el mail, él también fue suspendido y demás, dice que Meghan, para empezar a aclarar que Meghan no ha sido la persona que más ha sufrido en la Casa Real Británica, porque a todos los han sufrido cuando han entrado, ni modo, pero que ya se victimiza. Pero dice una cosa muy interesante, Pierce calificó de indignante las repercusiones que tuvo el apoyo de su amiga Sharon Osbourne, quien vio la salida del aire temporal del talk show, ¿no? Bueno, del talk. Y dice Pierce Morgan, Es indignante, pero lo que nos pasó a Sharon y a mí en los últimos 15 días, no se trata realmente de la señora Markle. Ella es solo una de las muchas celebridades hipócritas, privilegiadas y quejosas, que ahora explotan cínicamente el victimismo para suprimir la libertad de expresión. Valoran su propia versión de la verdad por encima de la verdad real y buscan cancelar a cualquiera que se desvíe de su visión del mundo despierto o que se atreva a desafiar la veracidad de sus declaraciones incendiarias. Es lo que él dice. A ver, Meghan Markle fueron tres periodistas exactamente los que salieron de diferentes espacios y como ellos dicen, no, o sea, no le creemos a Meghan, los tachan de racista y no es cierto, no es que sean racistas, es que tienen razón. Ahora, mucha gente, muchos famosos, como él dice, se ponen en una posición de claro, por mi color de piel, claro, porque como soy de tal país, claro, porque mi raza, claro, porque, ¿no?, porque o soy gordo, o soy chaparro, o tengo, no, por la razón que sea, claro, me discriminas y no es cierto, desvirtúan. La verdad, ¿cómo lo ves, Clau? No, yo, bueno, le aplaudo todo eso que dijo porque esa es la realidad. Sí creo, definitivamente creo que Meghan la armó, bueno, impresionante, yo te voy a decir por qué, porque no es racismo, no creo, y sin embargo, la reina Isabel, la respuesta que tuvo a todo esto, hablando de Meghan y su bandera del racismo, fue que obviamente iba a revisar todo el entorno de Palacio, de la gente que trabaja ahí, para saber de dónde surgió todo esto de lo que habla Meghan, para que no se vuelva a repetir. Y, fíjate, bien tranquila la reina, ¿no? O sea, la reina no agarró y dijo, ¡ay, no! No, fue bien inteligente, fue bien inteligente, porque ni se enganchó con lo que mucha gente se engancha, y eso lo vemos en redes. Tenemos tanto miedo que nos llamen racistas, ¿meta? Claro, nos da miedo decir las cosas. Tanto miedo que entonces tomas partido de la parte que ni siquiera estás convencida. No, bueno, claro, ¿de qué me hablas? Si el otro día que yo dije que Steffi Valenzuela no tiene talento, me dijeron que yo no era solidaria con una mujer maltratada, no tiene nada que ver una cosa con otro, ¿eh? Exactamente. O sea, el hecho de que te maltraten no quiere decir que cantes bonito, perdóname, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y, por supuesto, me soltarizas con el otro rollo. La postura de estos periodistas, lo que dicen y señalan, mis respetos, aplaudo, y yo también me quedaría sin un sueldo, pero a mí, a mí, no más en estar de un lado en el que mis convicciones no están, ¿ok? Oye, pero además, fíjate que yo leí también que el Príncipe Carlos al principio estaba muy dolido por las declaraciones de Henry o de Harry y que estaba muy triste y que iba a reclamar y que iba a poner los puntos sobre las ideas y le dijeron, a ver, no, porque entonces se va a volver más incendiario, vas a volver a, que es lo que siempre hemos dicho, si lo haces en público y haces un comunicado, pues entonces involucras a toda la humanidad, en este caso, pues a todos los que te dan la nota, que es mucha gente en el mundo, y entonces por eso sacaron un comunicado muy escueto, 60 palabras muy bien escritas y demás, y él dice que lo va a reír. Muy bien pensado. Porque resulta que el Príncipe estaba... Y la reacción de Carlos también, Lupis, porque él fue a su vacunación y obviamente los medios estaban ahí, tú sabes cómo son esos medios. Por eso, el Príncipe estaba triste porque era, dijo que era mentir, él decía que era mentira, que se les hubiera cortado la llave, o sea, me refiero al dinero que les daban antes de que se fueran, que todavía les ayudó a pagar seguridad en Canadá, donde primero estuvieron y después en Estados Unidos, y estaba muy sentido porque su hijo desconociera que habían recibido apoyo, pero bueno, creo que pues expertos en diplomacia van a arreglar sus cosas en privado, y qué bueno. Pero sí, Megan, ya corrígete, la verdad. Oye, y entonces Claudia y yo nos habían escrito y lo habíamos tomado en cuenta, les prometo, yo les repito que todos sus mensajes los leemos, que investigáramos sobre el caso de Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, y entonces nos pusimos a estudiar. Rocío Jurado se casó con David Antonio, ok, y entonces se conocieron, les voy a platicar la historia corta, se conocieron en Chipiona en el 94, meses después ella se fue con él a vivir argentona, se casaron en Sevilla a los pocos meses, ella ya estaba embarazada de su hija, Rocío Flores, después nació el hijo, y se separaron en el 94, se divorcian en el 2001, fíjate las fechas, claro, porque estamos 2021, se divorcian en el 2001, ella decía que él, creía que él le podía haber sido infiel, él era un guardia civil. Antes de firmar el divorcio, ella conoció a Fidel Albiac, que era novio de sus mejores amigas, en el 2000, y bueno, se hacen novios y todo. En el 2003, a ella le dan la custodia de sus hijos, ok. Antonio David, que era guardia civil, se convierte en conductor de televisión y empieza a trabajar en Crónicas Marcianas y otro programa que se llamaba A Tu Lado. Rocío en ese momento pone una querella y le dice, oye, deja de estar haciendo deshonrosas declaraciones con respecto a mí, ¿no? En el 2004, Rocío Carrasco lo demanda porque le debía nada más 58 mil euros de pensión, que no había pagado, de manutención de sus hijos. Y después pasan los años, en el 27 de julio del 2000, esto te lo voy a contar más adelante. Total que, así es más o menos su historia, estamos en el 2004 donde ella lo demanda. Y después entonces, pues, pasan los años y a Rocío Carrasco la tachan de ser una muy mala madre porque ha abandonado a sus hijos. La realidad es que ella da una entrevista donde anuncia que va a haber un documental que se llama Contar la Verdad para seguir viva. En esta entrevista, te quiero decir, Clau, que es desgarradora, ella llora todo el tiempo, estaba nerviosa, todo el mundo le ha dicho que es una mala madre. Y eso, fíjate que lo que pasa es que ella dejó de ver a sus hijos, pues, a uno lo dejó de ver en el 2012, que es a su hija, 27 de julio, el último día que vio a su hija, y la hija la golpeó, la tiró al suelo y la pateó. Luego, al hijo, que tiene un síndrome, lo dejó de ver en el junio del 2016. Lo que a ella le duele es que durante, del 2012 a la fecha, lo que sus hijos, sobre todo su hija, han escuchado sobre ella, es que los abandonó, que no los quiere, y eso es mentira. Ha habido una alienación absoluta de parte de, de Antonio David Flores, que es el ex marido, con respecto a los hijos. Y entonces, fíjate que cuando se separaban, él le dijo, te van a odiar, la amenazó, te van a odiar tus hijos. La amenazó con que se los iba a quitar. Voy a hacer que te odien, le dijo. Te vas a cagar, Rocío. O sea, y lo cumplió. Al final, como ella dice, lo peor que le pueden hacer a una madre, pues, es quitarle a sus hijos. Y ya, déjate eso. Además, que tus hijos crezcan creyendo que los abandonaste, que no los quisiste, que los odiabas. Según, según estoy leyendo, como te di las fechas, se conocen el 94, se divorcia el 99, ¿verdad? Rocío Jurado murió en el 2006. Todavía Rocío Jurado defendía a su hija capa y espada, pero al final, pues, Rocío murió. ¿Te acuerdas de un cáncer muy fuerte? Sí. Que además, a mí me encantaba cómo cantaba, y se muere Rocío Jurado. Y ella se queda, pues, Rocío Carrasco, sé que se trata de dejar de salir en los medios de comunicación para ya no estar tan metida, pero habla de que tiene una depresión diagnosticada, o sea, ya con intentos de suicidio. Ella dice que se tomó unas pastillas, quedó inconsciente y Fidel, su pareja, la llevó. En otra ocasión pensó en tirarse de un puente y allá no quería vivir. Y ha estado internada, ha estado internada por esta depresión tan fuerte que, por supuesto, imagina que te quiten a los hijos. Mucha gente la acusa, y ahí tú me dices, Clau, mucha gente la acusa de haber abandonado y oyes las voces de la gente, del público, que dicen, claro, es una mala madre. Si a mí me quitan mis hijos, voy y me siento en un banco afuera de la casa hasta que los quiera ver, hasta que los pueda ver. Y yo entiendo que la gente piense eso, pero lo acabamos de platicar en el caso de Rocío, de Maripaz Banquels. En este caso, imagina, tú puedes sentarte en un banquito y esperar a tus hijos a verlos salir de la escuela, los puedes querer ver, pero si tus hijos te odian, si tus hijos te odian, es lo mismo. Y es todavía aún más doloroso, aún más doloroso, ¿no? Vamos a suponer que este hombre, David Flores, le llevara a los, le llevara a los hijos. ¿De qué sirve si te odian? Exactamente. Fíjate, Lupis, que, pues yo he seguido las historias de estas parejas, lo de España a mí me apasiona, porque son bien intensos, entonces, bueno, no sabes, todas las historias que hay ahí para platicar, que evidentemente, pues son muy ventiladas, porque hay programas donde pagan muchísimo dinero en España, para que la gente vaya y haga su catarsis cada semana. Entonces, te enteras hasta del más mínimo detalle, obviamente. Creo que el error de esta chica Carrasco, honestamente te lo digo, fue haber callado tanto tiempo, porque da oportunidad al otro a que crezca, da oportunidad al otro a que plantee una historia que tú lo has dicho, Lupis, muy seguido. Se dice tanto, tanto y tantas veces que acaba siendo verdad. Ok. Yo tenía la idea de que este era un pobre cuate, fíjate lo que te voy a decir. Era un pobre cuate que, empezando porque no lo querían, cuando menos el suegro, el papá de la Carrasco, que era Pedro Carrasco, un boxeador, cuando se entera que su hija que su hija esté embarazada, fíjate lo que te digo, porque Rocío agarró y le dijo, ay, a mí me late que tú estás embarazada y no sé qué, pero no lo tomó tan mal. Pero el papá le da un volteón con una cachetada. Ok. Y agarra y le advierte y le dice, te lo dije. Esta es la manera en la que él te iba a atrapar para hacer lo que quisiera con tu vida y ya lo logró. Como diciendo, ya te embarazó, a partir de ahí, a partir de ahí vas a pagar. Ok. Ha sido de las historias amorosas en España, porque son muchas, muchas, que ha sido donde el hombre ha hablado hasta por los codos y donde la mujer se ha callado. Y no, y como te lo digo, ahorita ya puede llegar ella, sentarse, dar su versión de los hechos. Pero una cosa sí les voy a decir, revertir lo que este hombre ha hecho en años de trabajo para convencerle. Porque ha trabajado en la televisión y también eso está cañón. Porque él se ha hecho de amigos dentro del médico. Ojo. Mientras ella, lo único que ha querido es estar desde que se casó con el Felipe, creo que es el nuevo. Fidel, Fidel. Ah, Fidel, perdón. Ha estado encerrada. A ellos no les gusta esto de los medios, ni de la cosa social, ni nada. Viven en un palacio y vive con alberca y con ese, con el otro y vive muy bien. Pero ha vivido encerrada. Entonces, yo lo único que digo, no, no pongo en duda a Lúpez. Pero sí siento que permitió que le ganara mucho terreno. ¿Sabes qué creo, Clau? ¿Sabes qué creo? Que ella al final debe haber pasado una situación de un matrimonio violentado psicológicamente, como ella lo dice. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y debe haber estado sumamente vulnerable con una autoestima por los suelos. Y si lo pusieras en imágenes, estaría ella tirada estos 25 años en el piso y él pateándola, pateándola, pateándola. Sí. Y ella sin reaccionar. Y la verdad. Y yo creo que al perder a la mamá pierde muchísimo del apoyo. Y yo como que se deja perder. Por eso los intentos de suicidio. O sea, dice, ya no quiero luchar. A lo mejor ahorita, pues ya recuperara. Dice que cuando vio a la hija defender al papá en un programa de Big Brother VIP, pues también sintió feísimo. Tratar de recuperar a los hijos hoy por hoy es muy difícil, sobre todo a la hija, que pues la hija sí la odia, pero. Sí, a la hija yo la he visto. A la hija yo la he visto. En algún momento de la vida, Rocío Carrasco tenía que salir y decir, aunque la hija no le quería nunca más, o aunque la hija no reaccionó nunca, pues sí tenía que salir y decir, tu papá te ha mentido, te manipuló y por lo menos aliviará su alma y ya. Pero sí. Y platicar muchas cosas, Lupis, que a lo mejor las mamás por vergüenza no lo hacen. Este, los papás obviamente jamás van a asumir que lo hacen. O, o muchos parientes se callan por el respeto a la, a la víctima que lo vivió. Pero Rocío Carrasco decide divorciarse, separarse de este hombre, justo cuando está embarazada del segundo bebé. Y van a un bar, están con unos amigos, y de pronto pues este cuate se desaparece, y cuando ella lo va a buscar, se está fajoteando con una vieja en una esquina. No, bueno, pues imagínate cómo has que le ha hecho. Ahí es cuando ella, no, pero además imagínate el sentimiento que tiene ella, porque es el, el hijo que nació con una condición, con un problema. El síndrome de Angelman. Ajá. Algo así. Ok, bueno. Entonces imagínate que ella muchos años cargó sola, porque lo que nadie dice, en ese abandono de lo que habla la gente, perdón, pero yo muchos años recuerdo que al contrario, era al revés. Este cuate se quejaba de que no le dejaba ver a los niños y que, sí, pero él tampoco estaba cumpliendo con sus obligaciones. Por lo que dijiste, todo lo que le debe de, 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 de pensiones. Ok, entonces sí, hubo un momento en que ella tenía la balanza a su favor, entre comillas, entre comillas, pero era porque él no estaba cumpliendo. Pero él se hizo, siendo un policía, que eso tampoco no le gustaba a la familia. Vamos a empezar por ahí. No era el prototipo de hombre o el partidazo que esperaban para que su niña se casara a partir de ahí. Claro. Yo creo que este hombre arrastra muchos complejos, pero que al final de cuentas se creció al castigo y se convirtió en un personaje a través de los años, en los medios, y no nada más en un personaje que daba, sino en un personaje que estaba ahí. Ahí. Claro. Apropiado. Luis, estamos hablando de Rocio Carrasco, ¿eh? Perdón, perdón, Clau. Sí, sí, sí. No, y si estaba yo escuchando atentamente que eso está, está muy fuerte esta situación. Yo solamente regresé para darles un pequeño pequeño corte informativo de último momento fíjense que ahora mismo en la redacción del canal nos acaba de llegar una llamada con un cable no identificado que estamos tratando ver de dónde viene pero aparentemente al interior de las oficinas del partido de redes sociales al que pertenece Alfredo Adame que le están retirando la candidatura todo parece indicar que lo van a hacer oficial en el transcurso del día todavía no es un hecho absoluto nosotros estamos tratando de investigar porque esto viene de allá adentro viene de un contacto que tienen en el partido entonces nomás a esto regresé a decirles muchísimas gracias perdón, perdón me fui ya un ratito pero bueno, gracias Luis por ese corte informativo regresando este asunto de Rocío Carrasco y David Flores creo que hay una cosa que el público debería hacer ahí te va, es lo que yo creo es acusarlo lo acusa perfectamente las circunstancias o sea, si alguien pudiera llegar a dudar del amor de Rocío Carrasco de Rocío Carrasco con respecto al amor de sus hijos hay que ver nada más cuánto odia la hija Rocío Flores a su madre para saber cómo actuó el papá estás de acuerdo si hubiera sido un buen padre ningún buen padre busca que sus hijos odien a su papá porque sabes perfectamente que si no estás tú quien más los puede querer pues es tu cónyuge o su papá o no o sea, si no estuviera qué pasó con tu esposo bueno, pues si no está tu esposo estás tú y viceversa ¿no? en el por el bien de cualquier hijo es imposible y es inhumano y es terrible envenenarlo en contra de su propia madre o viceversa yo creo que ese solo hecho de que los hijos odien a la mamá acusa a David Flores pues mira Lupisa ahí sí te voy a decir es un odio enfermo por parte de los dos porque yo recuerdo que Rocío cuando cuando pasa todo esto que le hace tomar la decisión de dejar de dejarlo la verdad agarra y dice jamás y además es real dice jamás voy a volver a pronunciar el nombre de ese hombre jamás y jamás lo hice siempre se refirió a él cuando a ella le toca la parte de tener a sus hijos chiquitos y todo ese rollo creo que también hizo su parte ¿me explico? pero yo también pienso que no puedes hacer un buen trabajo cuando no tienes un solo un solo este pretexto bueno para para tratar de que no ocurra eso cuando hay la separación de los papás ¿me explico? y yo creo que independientemente de series historias verdades y todo este tienen que ir cada uno no juntos por favor cada uno a la terapia a terapia para que porque pobres hijitos sobre todo el más chico o el que tiene un problema este de condición si claro oigan bueno ya llegamos al final de este programa lunes de semana santa pero el jueves si tenemos programa y el jueves va a estar muy bueno porque tenemos algunas cosas con respecto a las monarquías que hablamos vamos Claudia va a continuar con el tema de la familia de Mónaco que yo la interrumpí pero bueno porque pues todo era para que se quedara un poquito en suspenso no no me interrumpiste lupis yo me puse nerviosa porque yo estaba viendo la hora y yo dije me estoy llevando un programa completo con la monarquía de Mónaco oye pero tenemos unas aclaraciones que les van a encantar del público que nos escribieron y bueno yo me puse muy estudiosa y demás pero aquí nos vemos el próximo jueves suscríbanse al canal pónganle campanita este jueves vamos a hablar este jueves santo de monarquías también de reyes de unos secretazos que yo me encontré bueno sobre todo uno que bueno les va a gustar pero bueno aquí nos vemos gracias Claudia de casa gracias Lupis gracias producción gracias a todos Luisillo si andas por ahí si nos puedes escuchar Luisito está trabajando acuérdense todos está trabajando pero bueno por supuesto que lo despedimos gracias por haber estado aquí gracias producción y tengan muy buen muy buena semana santa y cuídense por favor cuídense